Como decías, nos encontramos ya con Pablo Iturralde. Les voy a leer un poco con quién estamos. Lo tenemos en pantalla también, su biografía. Pablo Iturralde, investigador y coordinador general del Centro de Derechos Económicos y Sociales, CEDES, autor del informe El Negocio Invisible de la Salud, análisis de la acumulación del capital en el sistema de salud del Ecuador, en 2015. Desde el CEDES se ha criticado el rumbo de la política económica del anterior y del actual gobierno. Buenas tardes, Pablo. Muchas gracias por encontrarte en esta tarde con nosotros y nosotras. El Centro, el CEDES, ha generado varios comunicados en los últimos días, en las últimas semanas, si mal no me equivoco, desde el inicio de la emergencia sanitaria, exigiendo puntos particulares sobre la política pública que el gobierno ecuatoriano ha desarrollado y que también varios sectores, entre ellos los empresariales, con despidos, han ocasionado en estos últimos días. El balance general, Pablo, que tú podrías realizar desde una mirada de derechos de lo que ha sido estos días de emergencia sanitaria en Ecuador. Hola, y un gustazo poder compartir en este espacio. Bueno, sí, nosotros, el CEDES, junto a un colectivo de varias organizaciones, movimientos sociales y académicos y académicas, hemos estado monitoreando las políticas económicas que se han dado como respuesta a la crisis sanitaria. Y para ese monitoreo hemos realizado propuestas, pero también acciones jurídicas, con el objetivo de defender y garantizar los derechos de la población. Lo que hemos encontrado, en primer lugar, es que las medidas, en buena medida, son impertinentes y son insuficientes. Son insuficientes porque no dimensionan, creemos que no dimensionan el problema que estamos enfrentando. Sí, el propio gobierno calcula que la economía podría tener un decrecimiento, presentar un decrecimiento que va entre el 3 y el 7%. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que se pueden generar hasta 500.000 nuevos desempleos. O sea, se van a perder 500.000 puestos de trabajo. Significa que por lo menos 230.000 personas pueden ingresar a las filas de la informalidad. ¿Esto qué significa? Pasar de un desempleo del 4% al 10%. Pasar de una informalidad que podría alcanzar incluso el 12% de la población económicamente activa. Estamos realmente frente a una situación de crisis sanitaria que se puede convertir en una situación también de catástrofe financiera y catástrofe social. No estamos exagerando. Así se ha caracterizado en buena parte del mundo. La Cepal, en Estados Unidos, el presidente Trump lo caracteriza como una situación de economía de guerra. ¿Qué es eso? Es una situación diferente a la de un shock externo, que lo que provoca es una desaceleración económica y una desaceleración de la inversión. Estamos en una situación donde de golpe se para la producción y eso puede generar condiciones generalizadas de escasez, con un fuerte riesgo de generar límites al acceso a la alimentación. Cuando se bloquea de golpe la producción, se interrumpe la cadena de consumo. Y esas cadenas de consumo que generan también, que mueven la economía, interrumpen la cadena de producción a futuro. Estamos realmente frente a un tsunami y parece que el gobierno ha sacado una sombrilla a la playa, se pone las gafas y se acostó a esperar la catástrofe. Las medidas que han tomado hasta ahora son bastante graves y no son solamente impertinentes, sino que nosotros creemos que son medidas desproporcionadas y discriminatorias, en el sentido de que ponen la carga de las medidas en los grupos más vulnerables. Entonces, particularmente ponen la carga sobre el trabajo. Y ahí se han tomado ya algunas medidas que se las puede dividir en dos tiempos. Ya, estaba deshabilitado. En unos minutos vamos a ir con las medidas que ha tomado el gobierno ecuatoriano. Tal como lo señalas, ha sido un tsunami, ha sido una avalancha en una crisis sin precedentes, porque la pandemia ha establecido la inmovilidad de la gente en sus casas y con ello también de las organizaciones sociales. Esto, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo ha visto el CEDES también desde la exigencia de derechos frente a las problemáticas que ya las vamos a ir señalando? Esta inmovilidad, ya que la OMS, las políticas internacionales, han dicho que la gente se quede en su casa. Ahí el tema clave es que el Ejecutivo decidió decretar un estado de excepción que tenía dos objetivos. El uno era impedir la movilización de las personas, las reuniones masivas, y permitir que la fuerza pública realice un control para impedir que la gente se movilice. Y el segundo objetivo era poder realizar los movimientos presupuestarios necesarios para garantizar la salud. Solamente se ha cumplido el primer objetivo, que es inmovilizarnos a todos. Las garantías, en cambio, del presupuesto y de las acciones de salud están en cuestión. Recuerden ustedes que cuando se decidió pagar la deuda externa por 324 millones de dólares, acción jurídica popular, el CEDES y otras organizaciones sociales, reclamamos a la Corte Constitucional por una medida de protección para que no se pague esa deuda para poder garantizar el presupuesto de salud. Y que se demuestra además que se realizó las transferencias al presupuesto. Y todavía no se ha demostrado esto. En términos generales, las medidas que se han tomado, ¿qué línea han fortalecido? Digo, hay varias dimensiones de esta emergencia que ha establecido mucho contingente hacia el tema de la salud. Hay una crisis sobre el tema económico, internacionalmente también el tema del petróleo. ¿Cuál es la línea dura del gobierno ecuatoriano que está marcando cancha en este momento en las políticas de la emergencia? Bueno, este es Ecuador junto a Singapur, son los únicos que han tomado medidas de incremento de impuestos para enfrentar la crisis. El resto del planeta está acudiendo a otro tipo de medidas, medidas audaces, medidas extraordinarias, que tienen que ver principalmente con garantizar la inyección de liquidez en cada uno de los, en todo el aparato productivo, a través principalmente de subsidiar los salarios y de subsidiar la producción. Y se están tomando medidas del tipo de nacionalizar hospitales y clínicas, nacionalizar salarios o garantizar una renta básica, un rígido control de capitales, etc. ¿Cuál ha sido la línea del gobierno? Impuestos que no le van a generar mayor, mayor, mayor recaudación. Y principalmente poner la carga de las medidas sobre los trabajadores. En primer lugar, han planteado que sean los trabajadores los que financien la cuarentena de las empresas mediante unos acuerdos ministeriales que le permitan al empleador canjear los días de cuarentena que están realizando los trabajadores y trabajadoras por sus vacaciones acumuladas. La otra, exactamente la otra, les permiten, les permiten diferir el pago de salarios de manera indeterminada porque en el acuerdo ministerial no se fija un plazo máximo. Y además, no están controlando los despidos. Nosotros tenemos información de que por lo menos las denuncias en el Ministerio de Trabajo ya alcanzarían 10 mil denuncias. Y proteger en este momento los empleos y los ingresos familiares es clave no solamente por los derechos de esas familias, sino por la seguridad pública, por la salud pública y por sostener el aparato productivo. Va a ser mucho más barato ahora realizar las inversiones necesarias de seguridad social, de asegurar ingresos a las familias, asegurar la producción hoy, que hacernos cargo después de los costos sociales y de la recuperación económica que puede significar una depresión como la que estamos enfrentando. Pero además, el día de ayer se ha publicado, el día viernes, disculpen, se publicó un plan, un plan para enfrentar la crisis. En ese plan ya se señalan algunas de las medidas que se han venido tomando, pero además viene acompañado de otras medidas que son tremendas para el país. Vamos, vamos un poquito más, más, más adelante. No sé si es que, Lu, justo tienes como alguna pregunta sobre los despidos. Recordemos que este programa especial desde Huambra lo hemos hecho para tomar el pulso y conversar con la gente que nos está viendo sobre temáticas que quizá no han alcanzado porque no han salido en los medios de comunicación. Por ejemplo, el tema de los despidos, se han acogido a este artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo. ¿Qué información, Pablo o Lu, también, que si es que quieres complementar la pregunta, se ha dado de despidos durante este periodo de crisis? Aunque la gente no lo crea y se han dado estas medidas. Así es. Ahorita acaba también, Pablo, de decir que alrededor de 10 mil, ya hay alrededor de 10 mil denuncias en el Ministerio de Trabajo por despidos. Y también me llamaba la atención, si nos puedes decir primero, ¿por qué crees tú que Ecuador, dices que solamente otro como Singapur, son los que toman estas medidas diferentes a las que están tomando el resto? Primero, y también quería saber, en uno de los comunicados que se mandaba, tanto ustedes como otras organizaciones de la sociedad civil, hablaban de que la crisis que en este momento es Ecuador es igual o superior a la del 99. ¿Por qué se afirmaría eso? Ahí para que nos cuentes más o menos nuestras dudas, las dudas que tenemos con Jorge. Bueno, a ver, miren, otros países planifican paquetes de rescate que equivalen al 10% de su Producto Interno Bruto. En Estados Unidos, eso para Estados Unidos significa 2.500 billones de dólares, millones de millones de dólares. Pero uno puede decir, ah, pero eso pasa solamente en Estados Unidos porque es un país rico. No, aquí en Latinoamérica, Chile, Colombia, Perú, tienen paquetes similares. Entonces, el Estado ecuatoriano ni siquiera menciona cuál va a ser el monto total de estos paquetes de alivio. Y eso tiene que ver con un tema de voluntad política. Miren, no se trata solamente de falta de recursos, eso es indispensable y hay que buscarlos. También se trata de decisiones financieras estratégicas. Buena parte de los recursos que se están inyectando en la Unión Europea, en Estados Unidos, incluso en los países de la parte del sur, digamos, son inyecciones de liquidez que se realizan mediante emisiones del Banco Central. Muchas de esas emisiones, buena parte de esas emisiones son emisiones inorgánicas. Sí, hay que recuperar, por lo tanto, hay que pensar la posibilidad de que el Ecuador pueda acudir a mecanismos de financiamiento interno que pueden incluir el dinero electrónico. Otra medida es buscar financiamiento internacional urgente, que tienen que venir en paquetes muy grandes, en montos muy grandes, y principalmente tienen que ser ayudas que no vengan condicionadas con medidas de ajuste de corte neoliberal como las que hemos estado recibiendo. Y este tipo de medidas, aunque pueden sonar extraordinarias, audaces, son medidas que son indispensables, son necesarias. Si no se toman medidas pronto, no solamente podemos estar viendo como una profundización del desastre social y sanitario que ya hemos tenido, sino que además podemos poner en compromiso el futuro del país, el futuro del crecimiento económico, por varios años. Había una segunda parte que me preguntaste que no me acuerdo. Ya, te pregunto, a ver, ¿por qué se considera que en este momento Ecuador está en una crisis similar a la de 1999? Bueno, en 1999 tuvimos un decrecimiento del Producto Interno Bruto, como en cuatro años, alrededor de cuatro años, decrecimos lo que en este momento podemos decrecer en tan solo un año. El propio gobierno calcula que incluso podríamos llegar a un decrecimiento del 7%, pero hay otros analistas que incluso señalan que podría ser hasta un decrecimiento del 10%. ¿Y esto qué significa? O sea, tal vez podamos explicarlo, porque finalmente cuando yo digo, bueno, hay un decrecimiento del 7%, 7%, ¿qué significa eso? ¿Cómo repercute eso en la ciudadanía, en la persona que nos está escuchando, y que tal vez estos términos a veces económicos nos resultan un poco en metalinguaje? Entonces, si nos gustaría, es como que nos aterricen un poquito, digamos, a que podamos entenderlo cualquier persona. Sí. A ver, ¿qué significa esto? Significa que alrededor de un millón de personas pueden ver su situación laboral deteriorada. ¿De qué manera? Porque simplemente se queda en el desempleo. El gobierno calcula que es medio millón de personas las que se pueden quedar sin empleo, y por esta crisis. Pero otro grupo, más amplio, pueden ver sus ingresos disminuidos. ¿Qué grupo es ese? Es un 65% de la fuerza de trabajo que, para poner un ejemplo, digamos que las familias ecuatorianas, si todo el conjunto de familias ecuatorianas, alrededor del 60% de esas familias dependen de formas de trabajo que son informales. Ese porcentaje, ese 60%, se puede incrementar hasta un 80%. Estamos hablando de 13 millones de personas que dependen de un tipo de economía que se puede ver deteriorada, reprimida. De un subempleo, de un tema de informalidad. Principalmente por ingresos que no alcanzan el salario básico unificado. Está claro lo que estábamos ahorita conversando. Esta primera parte queríamos justo conversar sobre la situación laboral. Que está en los puntos, sabemos que el CEDES, en conjunto con otras organizaciones, enviaron antes del paquete de medidas un manifiesto de medidas económicas propuestas ante el Estado de excepción y crisis sanitaria en Ecuador. Lo tengo por acá. Y esta es como una de las bases, garantizar derechos laborales. Porque se está hablando mucho sobre préstamos internacionales, financiamiento internacional para sostener la economía del país. Se está pidiendo al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al BID. Pero no vemos que las políticas estén garantizando estos derechos laborales frente a una suspensión que se ha dado en las empresas, que se ha dado en diferentes espacios. Por eso nos preocupaba contigo conversar este tema de los derechos laborales. Ahora, ya pasando a las siguientes medidas. La crisis no es una crisis que se establezca en esta emergencia. que ya se la viene de bando de un largo tiempo atrás. Se ha manifestado por las muertes, por los contagios, por el tema de acceso a la salud pública. ¿Cómo tú ves que el gobierno, luego de manifestar estas medidas económicas que van a pasar a la Asamblea Nacional como una propuesta urgente, va a actuar? Está con este tema del pedido también a más endeudamiento internacional. ¿Qué línea está tomando el gobierno ya cerrando este pico probablemente de contagios, implementando esta medida económica urgente? Bueno, ha circulado un borrador de lo que podría ser la aplicación de este plan triple R, le llaman ellos, ¿sí? En realidad, este triple R debe ser, porque es un paquete de medidas que implican la recuperación de la agenda de ajuste fiscal del Fondo Monetario Internacional que se vio interrumpida con las protestas de octubre. Implica además una serie de regresiones en los derechos de la población, principalmente de los trabajadores. Y además, seguramente va a traer una recesión económica al país. Las medidas se pueden dividir como en tres grandes partes, las medidas laborales de las que ya hablamos un poco, pero entre esas medidas laborales hay una que preocupa mucho, y es un impuesto sobre los salarios. Pretenden arrancar una buena proporción de la masa salarial de los trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado. van a recoger esos fondos y los van a poner en un fideicomiso que lo van a poner a cargo de unos administradores privados. Sí, son fondos públicos, a cargo de unos administradores privados que va a estar conformado por una junta de notables, que va a tener un poco la fórmula que ya se ha aplicado para otras instancias donde buena parte de esa junta de notables son representantes de las cámaras empresariales y representantes de los grupos de poder tradicionales del país, y seguramente pondrán a la cabeza una persona que, una figura con un perfil más social, más vinculado a los movimientos sociales, por ejemplo, que puedan legitimar ese instrumento. Pablo, ahí te interrumpo, pero, y es que justo ha sido quizá la tónica de implementación del apoyo o de la emergencia en la provincia del Guayas. No ha parado este modelo de asistencia social y del tema de recurrir más a las fundaciones o incluso a los espacios, por ejemplo, del Banco de Alimentos en Guayas, en Guayaquil. Es una línea clara la que se mantiene de asistencia social, más allá de una política pública de acceso a la salud o de garantizar de derechos. ¿Esto estaría eso ratificando ese pensamiento político del gobierno? Sí, lo ratifica. Son experimentos que en estos momentos son muy graves. Estamos en una situación gravísica, muy delicada. No se puede aplicar de esa manera. Hay que detener esa ley. Así, yo lo digo así de frente, hay que detener esa ley. Ojalá se archive, porque se han expresado varios sectores del país en contra de la ley, incluso los sectores empresariales. Yo con ellos coincido en algo. Ellos se están quejando de que les están cobrando más impuestos en esta ley. No dijeron ni una palabra sobre los impuestos que les están cobrando también a los trabajadores y las trabajadoras. Sin embargo, yo coincido esta vez en que es necesario no subir los impuestos. No es un momento para eso. Después veremos cómo en el periodo de recuperación económica, veremos cómo se cobra de manera proporcional y razonable mediante impuestos. Pero en este momento hay que subsidiar la producción, hay que cuidarla y cuidar los empleos de trabajo, los puestos de trabajo, disculpen. Pero además incluye otro tipo de medidas que son fiscales, que incluyen incentivos a la gran empresa y a la banca, como por ejemplo permitirles que realicen donaciones que después pueden ser descontadas de su declaración del impuesto a la renta. Es decir, si el Banco del Pichincha o el Banco de Guayaquil realiza una donación, como me parece que el señor Lazo anunció una donación de 70 millones de dólares, esos 70 millones de dólares después los puede recuperar en su impuesto a la renta. Y finalmente, yo creo que otra medida que es delicada, y digamos hay algunos temas que valdría la pena llamar la atención, pero lo último es que se anuncia también dentro de todo el plan nuevas reformas laborales, nuevas reformas laborales y una reforma al Código de Planificación y Finanzas Públicas, que eso no tiene nada que ver con la crisis sanitaria. Eso se está aprovechando simplemente la oportunidad de una crisis para terminar de implementar el programa con el FMI que se vio interrumpido por las protestas sociales. Y que la gente está como al pendiente, perdón por interrumpirte, Lu, está al pendiente también de este corte que se dio en tanto a la implementación de las políticas dadas por el FMI en esta especie de promesa frente a la inversión o el endeudamiento que pueda tener el Ecuador. Voy a leer algunos mensajes porque tenemos preguntas también en redes sociales para Pablo. Nos están viendo saludos para la gente que nos ve desde Cuenca. Está otra persona, dice, estoy atenta del análisis, tengo una pequeña empresa y tengo más interrogantes que bienes para la comercialización. Otro dice, saludos desde Guaquidas, el país va a necesitar cambios radicales después de esta pandemia, tantos laborales, económicas y sociales. No es posible que las empresas no tengan otra opción que despedir a sus trabajadores porque tienen un marco laboral muy rígido. Esa es como una apreciación que tienen por ahí. Una pregunta, ¿cómo pueden garantizar una renta básica en un país con la economía tan precaria como la nuestra? Pablo, esa sería, vamos a guardarla por ahí. Y tenemos otro por acá. Pablo, una pregunta, ¿qué organismo o entidades internacionales pueden efectuar préstamos sin imponer ajustes de corte neoliberal? Vale. Empiezo por la última. El propio Fondo Monetario Internacional podría hacerlo. Sí, hay varios mecanismos. El Fondo Monetario presta según varias modalidades, varios contratos. Uno de esos es financiamiento de emergencia. Pero además, incluso los otros tipos de financiamiento, como el que nosotros, como el que actual tenemos con el fondo, que es este de servicio, este que viene con condiciones estructurales, no debería ser así, es simplemente de cambiar las reglas del juego y eso se puede hacer. El otro, sobre las propuestas. A ver, nosotros hemos realizado con el Observatorio de la Dolarización, con otros colectivos y movimientos sociales, escribimos una propuesta de decreto para que se aplique, para poder garantizar ingresos a las familias. La idea es garantizar ingresos a las familias vía renta básica o la nacionalización de los salarios, el nombre que se le quiera dar. Nosotros hemos encontrado que el mecanismo puede ser a través del Seguro Social. El IES podría realizar transferencias monetarias directas a los trabajadores. Y para esto se requiere simplemente que el Ministerio de Finanzas reciba un sobregiro del Banco Central. Y esos recursos pueden llegar por la ayuda financiera internacional, pero nosotros, aunque parezca en este momento una propuesta, como dije antes, audaz, nosotros creemos que el único mecanismo es activar transferencias electrónicas mediante dinero electrónico. Eso sería la medida óptima. Pero Pablo, justo ahí, ¿qué pasó con el tema del, perdón que te interrumpa, pero justo se disminuyó la capacidad de las instituciones del Estado? Digamos, ¿cuál es ahorita, por ejemplo, el rol del Banco Central y del tema de las transferencias electrónicas? Todo se pasó a manos de aquellos que ahora están haciendo vocería en los medios de comunicación, los bancos privados, y no está haciendo vocería las finanzas públicas, no está haciendo vocería el Banco Central. Entonces, ahí hay una falla ya de haberle quitado competencias a las instituciones del Estado. Sí, pero a ver, se quitó la posibilidad de que el Banco Central utilice el dinero electrónico mediante un decreto. Entonces, mediante un decreto hay que devolverle nuevamente la, 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 hay que devolverle el instrumento. Y sobre lo otro, en la ley Trole, la ley Trole de, Trole 3, la ley de fomento productivo, así es, se prohibió que el Banco Central realice, este, este transferencia, coordine con el Ministerio de Finanzas para realizar, por ejemplo, estas transferencias de recursos. Pero hay otros mecanismos, ¿no? Por ejemplo, Andrés Arauz, del Observatorio de la Dolarización, encontró que probablemente el Banco Central, o mejor dicho, no probablemente, sino que incluso dentro del propio, de la, de la legislación que actualmente tenemos, el Banco Central pueda hacer estos, estos sobregiros mediante el Banco del Pacífico, y el Banco del Pacífico podría coordinar a sí mismo con el Ministerio de Finanzas. Mecanismos deben existir, porque la institucionalidad pública a la final, y la política económica, debería de servirnos para poder, para ponerlo al servicio de la gente. Hay que encontrar simplemente cuál, cuál va a ser el mecanismo. Lo importante en este momento es encontrar los recursos y generar, y generar las, las, la inyección de liquidez. Listo. Ahora yo sí quería, como para ya ir cerrando con, con esta parte del, del programa, quería preguntarte, ¿ya no estabas tú, de alguna manera, anticipando qué va a pasar después de esta, de esta cuarentena, con las, con lo que se ha tomado y todo, que posiblemente hay un incremento de la, de, 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 de la población que deba acudir a la informalidad para trabajar, y había tal vez un proceso de recesión? Sin embargo, sí quería, este, preguntarte, ustedes en el Centro de Derechos Económicos y Sociales también se han preocupado, por ejemplo, por la población indígena, por, digamos, sectores, este, como más unidos, todo eso. ¿Qué pasará con ese grupo, ya, con sus dinámicas económicas, las medidas que se han tomado, las consecuencias, digamos, de esta emergencia, cómo van a impactar sobre estas otras poblaciones? Sí, eso es un tema que preocupa muchísimo, porque no están claras cuáles pueden ser las medidas de, para atender a grupos vulnerables, entre esos la población indígena y la población rural, necesitan medidas particulares, el problema ahí es que tenemos grandes capas de población que viven situaciones de pobreza estructural, con restricciones importantes de acceso a la atención de atención médica, y que pueden verse terriblemente impactadas por los niveles de contagio generalizados que puedan existir. Además, hay un tema productivo ahí. Es importante, es estratégico asegurar los alimentos para el mercado interno, para el país, y eso se hace garantizando la producción agrícola. Buena parte de la población más pobre de este país depende de la producción agrícola. Hay que rescatar ese sector, hay que darle asistencia en este momento, y seguir promocionando para que sigan produciendo. ¿Alguna otra pregunta para Pablo? Solo quizá ratificar este tema de que la política es transversal, y que las inversiones, o actualmente en la emergencia, el gobierno ecuatoriano ha demostrado que tiene una dirección de fortalecer a los grandes capitales, de ahí tenemos la convocatoria desde el MIES, la consultoría o la contratación grande sobre los alimentos, sobre los kits alimenticios, que destinó a las cinco grandes cadenas de comercialización de alimentos. No está fortaleciendo a los pequeños productores o estableciendo algún mecanismo para poder que eso, fortalecer el campo, y que la gente empobrecida pueda durante este tiempo tener alimentos. Pablo, esta parte, si es que ustedes han tenido quizá alguna información sobre si es que se está fortaleciendo el agro, el espacio campesino, o al contrario, se está yendo más al tema del agronegocio, a los espacios de intermediación, de comercialización de alimentos con estas grandes empresas. No se está fortaleciendo al sector campesino, de hecho, las organizaciones campesinas organizadas alrededor de la CONAE, por ejemplo, se han organizado de manera autónoma para poder llevar alimentos de manera, digamos, por solidaridad a otras, a las ciudades. Aquí preocupa algo, y es que es verdad que se necesita solidaridad ciudadana y cooperación comunitaria, pero principalmente esta crisis se va a resolver con responsabilidad estatal. El Estado tiene que cumplir con sus obligaciones de garantizar los derechos de la población y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Coge, simplemente, no dice cómo van a resolver ellos las cosas, sino que delega sus responsabilidades a juntas privadas y obtiene más recursos con más impuestos en un momento que es el menos pertinente para curar impuestos. Yo vengo del movimiento, de movimientos sociales que creen que hay que cobrar impuestos de manera progresiva, es decir, que pague más el que más tiene, pero en este momento este no es el debate, en este momento lo que hay que hacer es garantizar los recursos para que la economía siga funcionando, subsidiar a la población para garantizar la alimentación y garantizar la salud. Esas son las tres claves, seguridad, alimentación y salud. Perfecto, Pablo, no quisiera despedirme sin topar el documento de medidas regresando al documento manifiesto que ustedes enviaron y aquí hay una parte sobre la propuesta a nivel internacional que especifica la solicitud a la comunidad internacional un jubileo de la deuda externa de las economías emergentes. ¿Hay algún otro país en América Latina que haya pagado ya la deuda o como lo que hizo Ecuador esto con la capital de los bonos 2020? Adelantar un pago supuestamente para tener otro. ¿Cuál es la visión regional sobre este tema del endeudamiento o sobre el posible pedido de un jubileo frente a la deuda externa? A diferencia de la crisis del 99 cuando había una crisis de deuda generalizada en este momento en América Latina no muchos países tienen esta situación el otro país que comparte una situación similar a la nuestra es Argentina y se ha comportado de manera totalmente contra la ecuatoriana lo que ellos han dicho públicamente es que no van a pagar la deuda le ha dicho al Fondo Monetario voy a responder a las necesidades de la población y no voy a pagar la deuda voy a entrar a Imora y lo sorprendente lo que han demostrado es que anunciando incluso una mora de la deuda una interrupción de los pagos siguen recibiendo préstamos el propio Fondo Monetario Internacional tiene listo un paquete de alivio para Argentina es un tema no solamente de principios y de ética sino de racionalidad económica hay que poner simplemente las prioridades en el orden que es necesario hay que poner el sistema financiero en función de los derechos humanos no hay que darle vueltas muchísimas gracias Pablo por justamente todo este análisis que nos ayudaste con estos pronósticos también tratando de entender qué es lo que viene ocurriendo qué es lo que puede ocurrir y también nos decías que hay cosas que se pueden todavía evitar que pasen como un plan que tiene que digamos pasarlo a la asamblea y bueno poner el poner el sistema financiero en función de los derechos humanos es el mensaje con el que creo que me puedo quedar de intervención Pablo si quieres tal vez decir algo más antes de finalizar digamos la llamada contigo no solamente decirles a todos que hay que resistir aguantar la cuarentena como como sea pero que eso no implique que dejemos de exigir los derechos de estar vigilantes atentos la cuestión de sobrevivencia también pasa por la exigibilidad de derechos muchísimas gracias ahí estuvimos estuvimos con Pablo y Turralde y Turralde y Turralde